promocionado por yaceraje aquí estamos aquí en casa de gustavo y que va a meter palomitos en la tercera vuelta dale mando tira ahí cenicita 4 la 4 3 veces 4 3 veces 4 coño coja llamándola el otro vistero la 4 está aquí son dos visteros pero para que la gente vayan 9 de frente los visteros 1 2 3 4 este es la paloma la paloma de luís y caguas la paloma de blanca de luís y caguas la paloma de luís y caguas a soltarle el palomito y ahí salió perdón mando deja que salga ahí está el puro mío ahí con la paloma ya el palomo salió para allá atrás déjalo que venga para acá el palomo ahí ahí está mi papá con la paloma ahí ya se le soltó la paloma miren lo hay caguero ahí se le soltó la paloma el palomo enseguida se le pegó coja aquí ahí la pegó Gustavo ahí la trae mirenlo ahí caballero la palomita salió a volar bien al palomo le metí un alón ya ahí viene y viene con la paloma a mí si anda rápida que va la paloma anda muy rápida ahí el palomo le viro y la paloma cogió para allá mírala no ese es otro palomo que llegó ahí no pero mírala ahí aquí mírala ahí aquí con el palomo aquí también si la palomita vuela rápido ahí cogieron para allá caballero se mete un palomo ali blanco ahí está el degustado pasando los palomas también ahí mira los pájaros estos aquí leyes coño mira los pájaros que estaban aquí mira lo que viene si mira el palo viene el palomo los dos palomos machos el palomo coge para allá ahí viene, viene parece me miren el palomo en manos ahí parece que la paloma está por ahí detrás ese palomo se fue que se fue a huevo vuela hayan del palomo con los palomos cabaveros mirenlo ahí el palomita coge para allá vamos papi vamos 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 Ahí se van a pegar Ahí, mira la paloma que atrás Mira la paloma que atrás Mira el paloma que atrás Ya la paloma se cerró Ya se van a pegar Ahí se pegaron ahí Ya la brincó del lado de acá de los cables Si le echa tiro la va a matar Si le echa tiro la va a matar Mira, mira, mira El paloma le echa un tiro Y la paloma siguió Mira, mira, ahí viene ella Ahí viene ella Vamos papi, vamos Repite Ahí le traje el paloma Mira, está bien La paloma cogió para acá atrás La paloma aparece y le metió un trasteo Y le metió un trasteo Ahí le salió el paloma a la paloma, caballero Mirenla ahí Miren el paloma ahí de esa guía le salió Ahí viene con ella Ahí viene con ella Ahí viene con ella Está rápida la paloma, bro Está rápida, rápida Está rápida, rápida Está en el primer lugar Claro, no puede ganar la paloma suave Mira, la paloma cogió para allá a mí El palomo le viró aquí para echarle tiro Mirenla ahí entró Y la paloma se le viró para allá Ahí la paloma cogió para allá, caballero Se fue de área ahí Y el palomito le salió pura y para allá ahora Vamos a ver si la logra empatarla ahí El palomo está volando Mira, fue un cañón Sí, es un misil Es igual que la primera Es un misil Nada, a este palomo no le han tocado a paloma muy cómoda, ¿no? Han tocado unas palomas esas, coño Ahí se salió que fue un fuego Ahí viene el palomo aquí con la paloma, caballero Miren la paloma ahí, miren el palomo ahí Viene echando tiro No, la paloma no brincó los cables, compadre Él le repitió, ¿no? Él cayó, cayó La paloma, mírala aquí, mírala aquí, mírala aquí, mírala aquí Mírala aquí, bajito aquí Va a caer en la iglesia a la paloma, mírala aquí No, sí, yo No la iba a ir, yo sigo por ahí para allá Se le metió en la parte de atrás de eso Él está al lado de ahí al caballero Y ahí está dando ver Sí Bueno, caballero Ahí están por allá atrás Andan los dos palomos juntos por allá atrás El palomo la volvió a pegar ahí La palomita está metida en el área aquí Se va y viene y eso Ya anda cerradita, ya volando finito Pero ahí está el palomo luchándola ahí Vamos a ver si la logra traer para acá Cojeron para allá atrás de ahí No se ve ni carajo Mira, mira, ahí viene y viene con la paloma a mí Mira, compadre No, 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 pero la mató, la mató, la mató Mira, la mató, mira Mira La tiro, caballero, mirenla ahí La tiro Ahí la tiene tirada Sí, está arisca, sí Está arisca, vamos Vamos, suave que está arisquita Cuidado, que ahí te ve Ya la pago más abajo ya Y abajo Ya abajo ya ¿Pasó tu rama para ahí? ¿Tú estás a dónde? Sí A ver, el palomo tiene la paloma Tira aquí Ahí el palomo tiene la paloma, mira Le está dando cajón ahí Mirenlo ahí, dando cajón Ah, miren la paloma aquí No te muy ha gustado Miren la paloma aquí, caballero, mira Ahí bajó para allá Ahí va para abajo Sí, sí, pero se está Se está bajando ya Allá se le abrió el palomo ya Ya se le abrió ya Miren la ahí, caballero Ahí entra el palomo Una paloma ahí Ya está en la puerta el cajón ya Está en el filito ahí Eso ahí, dándole vuelta ahí Alante el cajón ahí Ahí está el palomo se metió ya ¿El palomo está tirado? El palomo se entró y salió Pero está dando buen cajón Vamos a mover Ayuda para allá, caballero No, todavía no he llegado adelante la trampa Ahí va Ahí va El palomo le salió Ella estaba ahí, alante de la trampa El palomo le salió Ahí el palomo entró de nuevo Quédate atrás, papi Y ahí Ahí está la paloma Ahí va para allá Ahí va para allá El palomo salió Está ahí En la puerta del cajón Ahí entró de nuevo Miren la paloma Ahí va para adentro Como un tubo Ahí va para allá Tiene ahí alante el cajón Ahí caballero El palomo está dando tremendo cajón Ahí va, mira Ahí va Ahí va Ya 1415 Deja ver Ahí la tiene adentro La tiene adentro Adentro completo la tiene Ah, no, yo sé La tiene ahí completo adentro Deja ver 1415 78 Tienenlo ahí Palomo Gustavo Caballero Tienenlo ahí Ahí va Ahora Antes Empezamos Tiene ahí Ya Ya Ya